Muy buenas a todos, muy buenas a todas, yo soy culo y hoy os traigo, esperate, vale Y hoy os traigo el quinto fucking tutorial de esta guía definitiva de como jugar de portero en fin a 20 clubes pro Y es un pedazo de tutorial, este capítulo interesa muchísimo Y no es ni más ni menos como parar, como atajar, como lo queráis llamar Os voy a explicar como me tiro, porque eso es una gran duda que tiene mucha gente y me la habéis puesto en comentarios Como me tiro, como lo hago, que hago, porque el portero que se bugea, no se que, no se cuantos Vamos a empezar por lo básico, vale, estoy in game, o sea si me quedo un momentito callado es porque estoy concentrado para tratar de adivinar el tiro Si es que me vienen a chutar, claro Esto, vamos a empezar por desde el principio, como todo Los tiros, bueno, principalmente tienes que estar bien posicionado, como os he enseñado en los vídeos anteriores El del posicionamiento, de acuerdo, tienes que estar bien posicionado Si no, lo adivines como lo adivines, no vas a parar un cagado Si no está bien puesto, olvídate, porque el portero está super bugeado Es una de las posiciones más bugeadas que hay del juego, por no decir la que más De acuerdo Y no os esperéis gran cosa, en el sentido de Algo Muy exacto O un portero muy eficaz, porque no existen Los profesionales son Son así, vale Entonces Para empezar Algo muy importante, bueno, una cosa que os interesa mucho es Como paro yo, como me tiro, como atajo Yo lo que hago para parar, yo uso el joystick El R3, bueno, mano joystick derecho, de acuerdo Si os fijáis, ahora me estoy moviendo con joystick izquierdo Fijaos lo que hace el muñeco Si doy a joystick derecho, que es el que tengo para tirarme Pum, ¿Habéis visto? Pum Si estuviera la pelota en el aire, se habría tirado Es Es el toque de tirarse Esto se puede hacer con botones Como por ejemplo con la X Que es lo que también es una forma super usada La probé una vez y me fue fatal Pero fatal, fatal y no Y la verdad que ya paso Entonces os explico Cuando estéis bien posicionados Los tiros Igualmente tienen una A media distancia Tienen una Un porcentaje de entrar muy alto Es decir, no os frustréis porque muchas veces Vais a adivinar los tiros y no los vais a parar Pero eso ya es por stats de portero Por temas de personaje Etcétera, etcétera Entonces Os recomiendo que Una vez tengáis Bien O sea, si estéis bien posicionados Como he dicho antes Le peguéis el toque A donde vaya a tirar el delantero A adivinar el tiro, ¿de acuerdo? Mirad, a ver si es una demostración en vivo No Ok Vale Saco allí Total Bueno A lo que os digo Le pegáis un toque Vais con el Yo lo que hago es No me dejo de mover con el joystick izquierdo No dejo de pulsarlo Mira a ver si yo lo puedo enseñar No A responder de todas formas al final de gameplay Unas paraditas para que lo veáis Yo nunca me dejo de mover con el joystick izquierdo Cuando estaba cerca Claro, no estoy haciendo el partido No me puedo mover No me puedo mover Y cuando va a tirar Pum Cuando yo creo que va a tirar Pum Me tiro Un toque Un toque Un toque y se tira Si Si Mantenéis Atención Se va a tirar Pero como de forma más prolongada Le va a costar mucho más Hay que mantener Cuando sea un tiro Fuera del área Es decir Un tiro Desde esta posición de aquí Que es cuando salen las palometas Estas pepinas guapas Cuando hacen un tiro de calidad Para lo largo Básicamente Que es cuando viene cruzado De ahí de derecha O de izquierda Miradol Entonces Si mantenéis Os va a hacer un tiro O sea, una estirada más prolongada Pero No mantenéis Pulsar el botón de tiraros En este caso El joystick Porque Hay mucha Tendencia a mantenerlo Ya que es como que te sientes más seguro ¿No? Hasta asegúrate que se tire Pero en realidad Le estás jodiendo más Simplemente Cuando se tire Pum Le das al toque Y él se tira No os preocupéis Tiros al medio No tenéis que hacer nada Simplemente Con estar bien posicionados Ya vale Tiros de córner Igual Moveros Posicionaros Y meteros a la trayectoria del balón Luego Centros rasos Que esto es una pregunta Que me hicieron ayer Los putos centros rasos No hay forma De tirarse abajo No hay un botón Que diga Una palanca Un R3 Que le des Y se tire al suelo Para cortar el pase rata No hay botón Simplemente Que cuando Lo que tienes que hacer siempre Es aguantar el palo corto Siempre Siempre aguantar El palo corto Siempre Aunque sepáis Que tenéis uno detrás Que está solo Y que se le va a pasar Aguantar el palo corto Seguir aguantándolo Seguir aguantándolo Si lo corta alguien Tendrá que ser el defensa Y se pase Si no hay defensa Pues te jodes No pasa nada Es un gol Que se le mete al portero Voy a salir Vale Es un gol Que se le mete al portero Súper fácil Es decir No tenéis por qué Rallaros Vale Todo pasa rata Casi todos son gol Por mucho que lo adivines Aguantar el palo corto Y si lo veis seguros Salir a donde cree que está La trayectoria del balón Porque se tirará solo al suelo Si no muchas veces Serán gilipollas Así que no os rayéis Y lo dicho Vamos a hacer un repaso Yo me tiro Con joystick derecho Vale Lo tengo codificado así Posicionaros bien Correctamente con el L1 Como os hablan en capítulos anteriores Tiro de donde está ese mongolo Ahora por ejemplo Si mantenéis puesta el joystick Os hará palometa Un tiro Una estirada más prolongada En cuanto sea un tiro Lo que viene siendo a bocajarro Por toda esta zona de aquí Toque Toque a donde vaya a tirar Y ya está ¿De acuerdo? Así que nada Os dejo unas paraditas Para que veáis Como funciona Bueno Como reacciona el portero Que yo tengo De metro 92, 45 kilos Si no vais al vídeo De altura y peso Y lo veis Y espero que os guste Espero que os sea útil Y a practicar Y mucha paciencia sobre todo Porque esto está Ultra bugueado Pero nada Si te haces Lo tienes Venga chavales A gozarlo Nos vemos mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!